Vuela sobre el corazón Del viento Vuela un pajarraco gris Sin tiempo Corta con su fleco al sol Que hundió su rastro Entre la intuición de ir Y el alambrado Donde se enredó el amor De un cóndor blanco Vuela por mi piel Tu voz Rompiendo esta casa Y arde Pa' morirme allá Donde mi alma Sabe de la luz La miel Y los maízales Sabe pa' vivir también Que el alma es sabe Música Música Corta con su fleco al sol, que hundió su rastro al grande Entre la intuición de ir y el alambrador Donde se enredó el amor de un cóndor blanco Gracias por ver el video